Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Cuando en las Torres Gemelas, mi hijo Antonio me llamó de Israel y me dijo, papá, la Tercera Guerra Mundial, y yo le dije, no, la caída del imperio. El terror tenía razón. La caída del imperio norteamericano. Y ahora lo mismo, ahora es la decadencia. Sí, es la decadencia total. Se repite, se repite, se repite. Porque no me acuerdo lo que iba a decir. No, que es la decadencia encendida. Porque es la prensa amarilla, se os digo, ¿no? No hay nadie que informe. Porque que Putin sea todo malo y que la OTAN sea toda buena es mentira. Putin no es todo malo, ¿no? Mandaba dinero y comida a los pobres que era otro país, que se yo, y la OTAN no es toda buena. Bueno, inventa guerras para vender armas y... Yo lo que digo es que yo veo la caída del mundo occidental, con buenos ojos. ¿No? Porque todo esto está... Hay tres grandes potencias, Estados Unidos y Europa juntos, porque si no, ninguno le da ninguna potencia. Rusia y China. Bueno, China no está interviniendo. Pero en cuanto intervenga China, según para dónde intervenga China, la balanza va para ese lado. ¿No? Porque ya se comprometió con Putin a hacer la... la reserva de Polo, que es la reserva estratégica, en el sentido de que si Rusia entra en guerra, China va a servirle con mercancías, comida y no sé cuánto más. Es el último pacto que hicieron Putin y Xi Jinping. Bueno, a ver, la pregunta si yo traje para leer cartas a mi mujer, que parece un libro escrito ayer. Ajá. ¿Eh? Yo me pregunto porque ahora están diciendo, hablando de grandes sanciones, grandes... Sanciones hacia la economía rusa. Sí, bueno. Pero las sanciones hacia la economía rusa es un impacto que va a caer sobre... Sobre la economía europea. Exacto. Pero los europeos mismos, Inglaterra está diciendo que va a poner sanciones, Alemania pone como sanción algo que está, que le va a atacar, que le va a dañar a él. Bueno, bueno, bueno. Les importa un carajo. Es la prepotencia. Hay un tango que dice, y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no talla prepotencia cuando talla el corazón. Pero ahí no talla el corazón, entonces talla la prepotencia. Prepotencia. Mirá, tal vez mis registros sean erróneos, ¿no? Pero yo tengo registrado que China no entró en las últimas nueve guerras que hubo. Bueno, y es la potencia mundial de todo. De todo. De mercancía, de trenes, de aviones, de todo. Bueno, no sé, eso es algo. Los tipos no aprenden, ¿viste? Porque ahora tampoco va a entrar, ¿eh? Porque postularse como estrategia quiere decir que no va a entrar en la guerra. Va a mandar víveres a Rusia, va a mandar dinero, va a mandar armas, pero no va a entrar en la guerra. No, mirá, cuando darse cuenta de la prensa amarilla es cuando de un lado está todo lo malo y del otro lado está todo lo bueno. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No. La OTAN no es Santa Teresa de Jesús. Bueno, y Putin tampoco es un dictador. O no es solo un dictador. Es difícil, es difícil. Por eso la canción Bueno, el mundo está en la guerra, yo toco la pandereta. Porque es la respuesta que hay que dar, ¿no? Y si la guerra llega a estar a su puerta, y bueno, si la guerra llega a estar a mi puerta, me jodí. ¿Qué querés que te diga? Pero hay que esperar a que la guerra no llegue a estar a mi puerta. Bueno, la prensa amarilla está diciendo que Putin amenaza con armamento nuclear. Ah. La prensa amarilla llega a decir eso. Me parece que quieren una guerra nuclear, ¿no? Detrás de cada mentira hay una verdad. Ajá. ¿No? Rusia no amenaza con armamento nuclear. Pero tiene armamento nuclear para destruir a toda Europa y a Estados Unidos. Antes de que Estados Unidos y Europa sea el contraataque. ¿Entendés? ¿No ves que ahora la contrapartida de Putin es esa? Dice, no me vengan a enchar la pelota con la guerra que estoy haciendo. Pero podemos hablar de los misiles. ¿No? Podemos hablar de la atómica, ¿verdad? ¡Ay! Yo puedo reducir la producción de atómicas. Pero no me vengan a enchar la pelota con la guerra. En la guerra... ¿Cuántos ucranianos... Y se acabó esto, ¿eh? Porque a mí me he hecho la pelota. ¿Cuántos ucranianos hay en España? 160.000. ¿Cuántos? 160.000. 160.000 ucranianos que se escaparon de Ucrania por los mismos motivos por los cuales Putin hace la guerra contra Ucrania. ¿Por qué se fueron de Ucrania? Porque eran maltratados, perseguidos, señalados. Pedro Lluvera dice... La inteligencia poética de Menaza siempre es iluminadora. Sí, porque tiene razón, es inteligencia apodética Yo no soy inteligente Bueno, preguntas Porque si no, no hacemos... Por aquí llega una desde California A mí me gustaría preguntarle al doctor ¿Cuál sería su aporte para la juventud? Vemos actualmente que nuestros jóvenes Tienen mentores tan carentes de cultura Que hasta ganan premios al absurdo de sus canciones ¿Qué le propondría a los ministros de educación? Que lean libros, que no lean porquería, que lean libros Hay miles y miles de poetas Actualmente reconocidos mundialmente Pueden empezar con alguno Rimbó, Malarmé, Boudiné Después están Alberti Damaso Alonso en castellano Para los burros de castellano ¡Ay! ¡Ay! Rusos No, con todos los que... Los rusos son... Henry Miller Tener tres, cuatro maneras Henry Miller Y aprendes más del sexo Y del sexo opuesto Que haciendo la universidad completa Pero la gente no es ni lo conoce, mira Es así que fue vida, ¿eh? A los cuarenta años el tipo Decidió dejar, trabajaba en correos Dejó el trabajo y se dedicó a la escritura Y mira Así creemos que tenés tiempo Porque son descarados Cuando Putin dice que es la defensa nacional Es la defensa nacional Porque la OTAN metida ahí Son los cañones contra Moscú Se ganan un culo, misiles ¿Me entiendes? Bueno Es decir, que el tipo tiene razón Que está cuidando la seguridad nacional Me parece que dio un aviso Putin a Suecia y a Noruega ¿Cómo? Que dio un aviso Putin a Suecia y a Noruega Que ni se les ocurra meterse en la OTAN ¿Quién? Que dice que Putin dijo a Suecia y a Noruega Que no se les ocurra meterse en la OTAN Claro Si se meten en la OTAN les ataca también Porque no se pueden meter en la OTAN Suecia y a Noruega están ahí Son... 20 por Rusia Sí, Ucrania y todos estos países satélites eran autonomías soviéticas Que Ucrania fue una autonomía soviética que la Unión Soviética le dio autonomía a condición de que no entrara en la OTAN Ah, sí, hay un tratado Un tratado que lo han incumplido Un tratado que lo han incumplido O lo que tratan de incumplir y por eso Putin Incumplieron Y cartas a mi mujer ¿Qué aporte a la historia de la mujer o a la revolución femenina? Terminaron la pregunta A ver Esa de la revolución femenina es una pregunta ¿Qué es la pregunta? ¿Eh? ¿Eh? Lo quiere demostrar con la lectura de Carlos Pues yo que sí Bueno, mira, ¿sabes qué pasa con la izquierda europea? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Izquierda? ¿En dónde? En Europa, por ejemplo Yo soy de izquierda Y no existo ¿Por qué? Estuve fijándome en mis libros ¿Por qué son rechazados? Y son rechazados porque son libros izquierdistas ¿No? A favor de los pobres, a favor de la mujer A favor de los niños, a favor de los ancianos ¿En contra de las injusticias? ¿Qué más? Por aquí Mariana envía una pregunta Dice Por el actual conflicto ruso, Ucrania y el mundo ¿Cómo cree que nos puede afectar a la salud mental? Mal, muy mal Es decir que si usted trabaja de psicóloga Quédese tranquila porque va a tener mucho trabajo Los psicólogos, los psicoanalistas vamos a tener mucho trabajo Porque hay una respuesta a la guerra militar Y hay otra respuesta a la locura ¿No? La enfermera mental Esa es una respuesta a la guerra Así que si usted está bien psicoanalizado y aguanta Se llenan de pacientes Perdón Perdón por vivir de la desgracia ajena ¿Qué vamos a hacer? Esa es la medicina, ¿no? La medicina vieja desgracia ajena Porque hay una huelga de médicos, no pasa nada Pero mire si hay una huelga de pacientes ¿Dónde van a estar los médicos? Pero claro Todavía no se ha dado eso Es difícil revelarse Yo a veces me pregunto ¿Para qué tengo que tomar tantos medicamentos? ¿Lo tiraría a la basura? Pero claro Te lo tomás por un efecto de la medicina Porque si habrán estudiado algo Además estamos en contra De los medicamentos paliativos Pues a mí me dan medicamentos paliativos Porque los tengo que tomar siempre No los dejo nunca de tomar Quiere decir que no me curan Que me calman los nervios Es muy difícil Es muy difícil Por eso que yo Tengo ánimo Frente a cualquier avance Y tengo ilusiones Frente a cualquier pequeño avance Porque estamos muy atrasados Estamos muy atrasados Ahí yo cuento Yo conocí una prostituta La dama Beatriz ¿No? Bueno En lugar de apoyármelas Y que pilarle dinero Porque me apoyaba Le traía medicamentos Del hospital De mi mamá Le traía medicamentos Porque necesitaba medicamentos Para ella Para el hijo Y para la mamá Y esa era una relación Ella me amaba A ver si algo me amaba ¿No? Como para no amarme Que el ejercicio de la prostitución No le daba ni para comprar los medicamentos Vale Vale Eso estoy diciendo Es el país donde más se utiliza la prostitución España Pero qué raro, ¿no? Porque luego los españoles follan poco con sus mujeres Pero bueno Pero por eso vienen los extranjeros Yo vine a España por eso Con lo fogosa que es la mujer española ¿No? Esperá, esperá Esperá Yo tenía un amigo cuando era joven Que no voy a decir el nombre Que no voy a decir el nombre porque me da vergüenza Que el tipo trabajaba Empezaba a ganar dinero Hasta que se enamoraba Cuando se enamoraba Cuando se enamoraba y se daba cuenta Que la mujer iba a gastar parte del dinero que ganaba Dejaba de ganar dinero Se volvía pobre A ver si me entiende Volvía a enriquecerse Después de separado Se separaba de la mujer Y volvía a enriquecerse A trabajar No Así que Ahora no porque estoy viejo Pero cuando era más joven Cuando alguien reclamaba dinero Yo trabajaba más Yo no protesté Jamás protesté ¿Alguna pregunta? Muy buena escrituña Por Dios Cómo se deja llevar ¿Cómo? Cómo se deja llevar Hay gente que quiere ser el que lleva la escritura Bueno, no escriben bien En España hay muchos de esos escritores Que son los dueños de la escritura La escritura es la dueña de mí Sí, hay una pregunta estúpida Por la fluidez No, porque No, yo estaba pensando en la carta Escribirle la carta Pensaba en la frecuencia ¿Cómo? La frecuencia de... Dos, tres veces por día Dos, tres veces Cuatro veces Cuando venga la carta Una pregunta Y ahorita Y ahorita te reconociste en algún lugar Sí, en algún lugar En algún lugar Yo te mandé un discurso de Perón Lo viste hace dos días Lo compartí Un discurso de Perón ¿En dónde? En la facultad de Sociología ¿No? Congreso de Sociología Eh... Me mandaste a mí Al pueblo Ah Que habla de... De que hay un derrumbe De toda esta sociedad Y que si no se transforma La caída del capitalismo ¿No? Ajá Yo estuve en Plaza de Mayo Cuando Perón salió al balcón Porque estaba... Estaba subiendo el dólar Sí Estaba bajando el peso argentino ¿No? Salió al balcón con un dólar Y dijo ¿Alguno de ustedes Vi alguna vez un dólar? Y el pueblo dijo ¡No! Y preguntó ¿Por qué tanto interés En que suba o baja? Sí Que publicó Norma en Facebook Sí El general Perón Anticipaba la situación actual Hace 50 años Seguimos presos De la misma estupidez destructiva Que él denunciaba Y hay un pequeño vídeo con él Bien Hay una fotógrafa Un dibujo de Olga O una estatua, eh Que me hicieron Y soy muy parecida a Perón ¿Vos sabés? ¿Ah, sí? Ah, sí Al gusto Me hicieron parecida ¿Pero cómo? Vente yo Una cabeza Una cabeza Una cabeza, viste Por una cabeza Todo se olvida Tu boca de fresa Tu alma la tristeza Tu alma la valgura Qué difícil que es vivir, eh Pero bueno Yo estoy diciendo Más difícil es morir Ajá Por eso yo le digo Lo más fácil Nada más que es por eso Si morir fuera más fácil Moriría ella misma Aquí Pero no es más fácil Más fácil es vivir Escribir es lo más difícil Y acá tenía anteojos todavía Antes de cambiarme los ojos Tengo ojos postizos yo Estaba pensando Perdón Cuando dije lo del trabajo Cuando dice que la felicidad Se la tiene que conseguir Cada uno con su trabajo Claro No se refiere exactamente Al trabajo asalariado Al trabajo de Trabajar por un salario Una jornada El trabajo asalariado Es para conseguir dinero A fin de mes Para comprar verduras Pensar que el trabajo Es solo el trabajo asalariado También quepa Hay que tener huevo, eh No El trabajo es el trabajo El hombre pudo con el trabajo Navegar el mar Sin conocerlo Porque había inventado Con el trabajo La brújula El mar pudo volar Como las aves Sin tener alas Porque hizo los aviones Bien No, el trabajo macho Pilar Iglesias dice Perón Un genio argentino También También un diplomático excepcional ¿Verdad, Menaza? Sí Exactamente, Pilar Exactamente Un estratega era además Era Era muy culto El discurso que está Yo no sé Pero hay un discurso De Perón Que dio en la inauguración Del Congreso de Sociología Que realmente yo Quisiera que se lo consiguieran ¿No? Porque ahí Perón Demuestra varias cosas Que es una estratega Que es un buen gobernante Pero además Que es culto Que es culto Que es culto Que es culto que era Los gobernantes actuales No son cultos Claro Pero no hace falta Que lo sean Ah, no hace falta Que lo sean Dice Pilar Iglesias Por eso aquí Somos todos peronistas Lo buscaré Sí Sí, de verdad Sí, a mí cuando me confunden Con los comunistas Me enojo Y digo No, yo soy peronista Porque eso Yo no sé Si algún partido comunista Pan para todos Trabajo para todos Vivienda para todos Llegaba la policía A los bares Y si estabas Con un libro leyendo No te decía No te pedía documento Le pedía documento A todo el bar Menos A los que estaban leyendo Bueno, había manifestaciones Donde decían Obreros y estudiantes Unidos y adelante Decían el buen Que el país pasara eso No, era No, sí Casualmente Pedro Lloveras Nuestro hermano Pedro Lloveras Que buscando Jurisprudencia De 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 gente Que hubiese escrito Sobre leyes Y qué sé yo Encontró a dos o tres Juristas Argentinos Y entonces Estaba sorprendido Que los dos o tres Juristas argentinos Además de la ley Y de la ley Escribían poesía A ver En qué se parece Un ingeniero agrónomo A un farmacéutico En la Argentina Que los dos manejan un taxi Dice Dice Pilar Iglesia Sí, aquí antes Era así Cultos Estoy leyendo Desde hace tiempo A Alberti Magnífico Hay un libro magnífico De Juan Bautista Alberti El crimen de la guerra Claro Alberti Alberti creo que fue El que tradujo El capital Me parece Viste que la memoria Pero creo que Alberti Fue el que traduzco El capital Me parece Dice Sí, era como tú Has dicho muchas veces La verdadera Grecia Claro Sí Total Vale Me dicen que tuvo Una segunda etapa Más oscura Perón Que la segunda etapa Era como franquista O algo así ¿Qué? Dice que vino aquí Estaba amigo de franco Y que luego tuvo Una segunda No, no era amigo de franco Era barricomera franco No sea boludo Fue un gran genio Vino la guerra Y el tipo se apartó De la guerra Y le vendía trigo A uno y a otro Y Argentina Se enriqueció muchísimo En la guerra Por no haber participado Por vender trigo No, no Era una estratega De verdad No un boludo Dice Pilar Iglesias Nos mandó trigo Y cordero congelado ¿Qué? Nos mandó trigo Y cordero congelado Congelado Exactamente ¿Dónde está bebiendo Pilar Iglesias? Que quiero mandarle unos libros ¿Todavía vive en el culo del mundo? En Barilote Ah Bueno Que vida que te das Pilar, eh Bueno Si por favor le mandan Los últimos libros a Pilar Que se llama Misión pan para el congelado Y le mandamos los libros Al sur Cerca de De psicólogos Neuquén 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 ¿Qué? No 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 No